¡Tauro! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. Iniciando este año con las lecturas semanales, así es que vamos a ver qué viene para ti. El arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Rasiel, Tauro. Esta es la carta del mago. Te está indicando de que vas a sentir esta semana un nuevo despertar. Curiosidad por aprender cosas nuevas, en que vas a estar desarrollando nuevos talentos. Me están indicando de que eres una persona que va a poder esta semana hacer absolutamente todo lo que te propongas. Puedes hacer desde crear canciones, ideas, componer, diseñar, hasta hacer diseños o trabajos con tus manos. Escultura, cerámica, tejer. Me están hablando de una energía súper poderosa de creación y manifestación que está a tu favor. En donde es una gran semana para que tú puedas planificar, diseñar, establecer cómo quieres que sea tu vida de ahora en adelante. Grandes comienzos de éxito y oportunidad para ti. Hay algo en lo cual tú vas a estar trabajando o ya estás trabajando en estos instantes que con esta carta, mira el número que te da el número uno. Vas a ser la número uno, vas a ser el número uno en tu campo, en tu ámbito, en lo que te estás dedicando o en lo que te quieres dedicar. No importa las situaciones que se te presenten, recuerda que cada situación de dificultad es una experiencia y te fortalece. Guau, ¿qué más viene para ti esta semana? Vamos a ver. Tenemos Tauro, esta semana. ¡Oh, oh, oh, oh! A veces yo me adelanto un poquitito. Tienes la carta de el creador. ¿Qué te acabo de decir al inicio? Una semana de creación, una semana en donde tú vas a poder manifestar lo que tú quieres. Y te sale la carta de el creador. Que podría estarte hablando de ti misma, de ti mismo, que dentro de ti tienes esta energía de poder crear o desarrollar algo muy importante. Hazlo, que nada te detenga. No permitas que el miedo te bloquee ni te obstaculice el gran futuro que tienes establecido para ti, que tú misma, que tú mismo vas a estar diseñando. También esta energía del creador podría estarte indicando de que vas a estar desarrollando una conexión con Dios, con el universo, con tus guías, con tus ancestros, con las estrellas, con lo que tú creas, fuerte. En donde vas a ver como la mano divina, una intervención divina en tu vida, se va a empezar a manifestar. Y esto te va a ayudar a poder ver el camino frente a ti con claridad. Y me están marcando esta frase, tus guías me están diciendo, como tal vez algunos de ustedes han dicho, Dios mío, universo, permíteme ver el camino frente a mí con claridad. Has utilizado eso de que quieres ver con claridad. Lo vas a obtener, lo vas a tener. ¡Wow! Una gran conexión divina. ¿Qué más viene para ti esta semana? De lo contrario, como te estoy indicando, es esta energía de creación. Si te fijas, mira la mano aquí, en la carta del mago, del arcángel Rasiel, quien es el que te acompaña esta semana, está generando y creando energía. Las cartas aquí del creador, sus manos, también están generando energía. Entonces, por eso, tus manos van a estar creando algo importante. ¡Oh! Mira, justamente cuando dije eso, el tiempo de la lectura era 3 minutos 33 segundos. 3, 3, 3. Ese va a ser un número que va a significar un gran mensaje para ti durante esta semana. Va a ser confirmación cuando lo veas. Mira, tus guías me acaban de colocar también en la mente el lenguaje de señas. Algunos de ustedes podrían, tal vez, de alguna manera u otra, estar tratando de innovar algo con lenguaje de señas. O tal vez estás aprendiendo lenguaje de señas, tal vez quieres hacer, trabajar algún nuevo proyecto, algún tipo de combinación de lenguaje de señas con algo más. O tal vez algún tipo de aplicación digital para poder permitir que otras personas aprendan lenguaje de señas. Hay algo de eso. Yo siempre indico de que yo planto semillas de ideas en el alma de aquellas personas que ya las tienen, pero que no las reconocían para que, con estas ideas, tómala. Si ese eres tú quien es algo que tú quieres hacer, tómala. Hazla. Por eso te lo están enviando tus guías por medio de mí. ¿Qué más? ¿Qué más viene para ti esta semana? ¡Ja! Posibilidades. Mira qué belleza. Esta carta te está hablando de que es una semana en donde vas a sentir que puedes lograrlo absolutamente todo. Va a haber un gran cambio energético y emocional, espiritual en tu vida. Que te va a levantar y tú vas a decir, yo puedo con absolutamente todo. Puedo lograr todo lo que yo me propongo. Puedo lograr todos mis sueños, todas mis metas. Es un gran cambio energético para ti que te va a dejar sorprendida, sorprendido. No hay obstáculos más los que tú pones en tu mente. Te dejo con esa reflexión. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar esta semana? Bien. Presta la atención esta semana a esto. La carta de la transigencia. Y esa energía, fíjate cómo está aquí esta energía verde, esta energía así de estas dos personas. Estás generando cierto tipo de envidia, bloqueos. No estés hablando con todo el mundo acerca de tus planes o tus sueños porque otras personas tal vez por temor o por protección van a tratar de desmotivarte. No le prestes atención. Hay personas que están actuando sin medir las consecuencias a tu alrededor. Personas que están actuando o pensando solamente en su bienestar propio, no en el tuyo. Entonces, presta la atención a eso. Y me están indicando de que hay algunos de ustedes, acaban de mencionar tus guías, la palabra el aura, tu aura. Tienes un aura muy linda. O durante esta semana, mira, alguien te podría decir eso, alguien te podría ver en la calle por ahí, alguien que tú conoces. Entonces, esa persona en particular que te va a decir, oye, que aura tan linda tienes. Eso va a ser una gran confirmación para ti. De seguir escuchando a tu corazón. De seguir escuchando a tus energías. Y no a esa persona negativa que está a tu alrededor. Bien, ¿qué más viene para ti en el aspecto de trabajo, dinero, amor? Quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y recuerda suscribirte. Dale click allí, click. De esa manera, ya lo hiciste. Gracias. Te llegan todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Puedes verlos y activar esas energías en tu vida. En el trabajo. O si quieres independizarte. Oh, la carta del sota de bastos. Veo con esta una energía de explorar. Estás buscando nuevas cosas en el trabajo. Estás teniendo este rol de investigación. O investigar. ¿Por qué me están diciendo tus guías que algunos de ustedes quieren abrir como una firma de investigación? Mira, tus guías me pusieron en la mente la palabra detectives. Algunos de ustedes tal vez quieras de alguna forma u otra abrir algún tipo de agencia de detectives. Trabajas en algún tipo de agencia de investigación. Y eso de investigación también podría ser algo científico. De lo contrario, con esta energía es una carta de explorar. Se te va a permitir entonces tener un año sabático. También me están indicando tus guías para que puedas un año sabático, un mes, el tiempo de periodo que tú necesites. Te lo van a brindar para poder explorar y reconocer nuevas cosas. También siento una energía de una persona que constantemente ha estado como saltando de un trabajo para otro. Y para otros, me marco una energía de nómadas digitales. Entonces, ¡guau! Acabo de recibir ese mensaje para ti. Tal vez parte de tus sueños siempre ha sido poder encontrar un nicho de trabajo. En el cual tú digas, pues, quiero trabajar digitalmente. Y pasar este año viajando, conociendo el mundo, pero con un trabajo estable. Lo vas a tener. Si no lo tienes ya, lo vas a obtener. Y siento más que todo que esta oportunidad la vas a crear tú. Pero no puedes comentarle a nadie. Porque, te lo digo, vas a decirle que, ¡ay mira que ahora yo quiero ser un nómada digital! Y quiero irme a pasear por el mundo, trabajando con mi computadora. Alguien te va a decir, ¡ay no! Pero si eso ya no se puede. ¡Ay no! Pero ¿por qué vas a hacer eso? ¡Ay no! Pero si ya estás las cosas tan difíciles. ¡Ay no! Pero ¿y no sé qué? No le comentes a nadie. ¡Guau! En tu trabajo actual también podrían abrirse posiciones digitales. Está pendiente. Busca. Siempre dicen, el que busca encuentra. Pero ese término, el que busca encuentra, lo utilizan con una connotación negativa. Aquí no. Para ti no. Para ti es positiva. Busca. El que busca encuentra. El que busca encuentra cosas buenas. Si estás buscando trabajo, ¿qué viene para ti? La oportunidad que has estado esperando. La vas a agarrar con tus manos. Sota de copas. Mira, para algunos de ustedes, a mí me están indicando de que tú estás o vas a estar vibrando. Si aún no lo sientes de esa manera. Energéticamente. En una sintonía o en una vibración diferente a las personas que están a tu alrededor. Mientras que las personas que están a tu alrededor, las cosas o las lecciones están siendo un poco fuertes. Para ti no. Es como si vivieras en otro planeta. O vivieras en otra dimensión. Las cosas para ti van a empezar a salir bien. Y te llega una oportunidad. Si tú estuvieses en una consulta privada conmigo y me dices, hey Jotatarot, me va a salir una oportunidad de trabajo. Y te sale esta carta. Yo te diría, mira, esta carta te marca de que sí. Viene una oportunidad que tienes que agarrar. Aunque no sea una oportunidad que tú quieras. Porque me colocaron tus guías también la frase, más vale pájaro en mano que cien volando. Bueno, si quieres una consulta privada conmigo, ya estoy atendiendo. Iniciando este 2023 ya estoy atendiendo. Así es que te invito a que visites mi página web Jotatarot7.com. Está aquí en la descripción. Allí puedes ver las diferentes consultas privadas que ofrezco, sus precios y la descripción de qué contiene cada lectura. Te invito a que te tomes el tiempo de leerlo si te interesa para que sepas qué ofrece cada lectura. Y de esa manera entonces puedas escoger la que más se ajusta a lo que necesites en este instante. Bien. Si no hay disponibilidad, vuelve a intentarlo durante la semana. ¿Qué significa? Pues que se vendieron todas y estoy trabajando en ellas. Y en la medida en que hay disponibilidad, se van habilitando. Finanzas. Vamos a activar estas energías de finanzas para tu vida. ¿Qué viene? La carta de la carroza. Avance, progreso. Tus finanzas van a moverse hacia adelante. Si sentías que el dinero estaba estancado, no más. Aquí hay movimiento. En forma positiva para tus finanzas. Y mira justamente el tiempo 11-11 cuando dije eso. Hay progreso. Hay avance. Van a estar haciendo las cosas bien para ti. En el aspecto financiero. ¿Va a llegarte dinero? Preguntas. ¿Me viene dinero? ¿Cómo se ven las cosas financieras para mí? Se ven muy bien. Con esta energía. Algunos de ustedes me están indicando que has estado tratando... Uh, mira. La fuerza. Has estado luchando por una reparación de un automóvil. Por comprar o vender un automóvil o un medio de transporte. Lo vas a lograr. Eso se va a dar sin ningún tipo de problema. Vas a poder hacerlo. Mira. Te van a llegar dos ofertas. Incluso si has estado tratando de vender un automóvil. Te llegan dos ofertas. Uh, y van a llegarte bien rápido. Se ve muy bien aspectado eso. En el aspecto de el amor. ¿Qué mensaje sale para ti? Recuerda que es amor propio. Si te sale algo de pareja, te lo estoy indicando. En estos instantes, esta carta de la luna me está hablando de que hay algún tipo de división en tu vida. Si esto lo vemos a nivel interno. Esto podría estarte indicando, por ejemplo, de que tu mente quiere una cosa y tu corazón quiere otra. Podría estarte indicando de que estás pasando por algún tipo de lucha espiritual. Tú, tú mismo. Tú misma. Contigo mismo. No comas nadie. No te preocupes. Es importante que sepas que la fuerza está dentro de ti. El positivismo está dentro tuyo. Y yo con mis lecturas, cero inculcar miedo. Nada de eso. Pero esta división la veo como, ¿sabes? Como una lucha interna. Así como, quiero dinero. Ay, pero me han enseñado que el dinero es malo. ¿Sabes? Hay un conflicto entre tus creencias. ¿Sabes? Así como que, ay, me gusta el tarot, pero hay personas a mi alrededor que dicen que no es positivo. ¿Sabes? Hay un conflicto interno por el cual estás pasando. Para cada uno de ustedes va a ser un conflicto diferente. Yo te doy el fondo del mensaje. Corresponde entonces a adaptarlo a tu vida si aplica. Y déjame ver qué pasa con este conflicto interno. Ah, mira, me dicen tus guías. Eso es lo que no te permite avanzar. Toma una postura, toma la decisión. La que sea. Pero tómala. Si tú dices que el dinero es la raíz de todo el mal y esa es tu posición, pues tómala. Perfecto. No hay problema. Si tú dices, pues yo quiero más dinero. Y eso no quiere decir qué. Ese es algo malo. Entonces toma la posición. Pero no puedes estar en el medio. Porque no hay movimiento por estar en ese conflicto. Toma la decisión que tengas que tomar. Y sigue, sigue para adelante. Sigue el camino. Y vas a ver cómo, con cualquiera de las dos decisiones, se te abre el camino. Pero ahorita está bloqueado por eso. Para algunos de ustedes. Otros, esa división podría así ser amorosa con dos personas. Y estás así como que me gusta este, me gusta esta, como sea. Y no te decides por ninguna de las dos personas. No importa tu género ni tu preferencia. Y entonces no te estás moviendo. Estás estancada, estancado. Decide. Hay algo de eso importante. Ah, mira la belleza de cartas que te sale. Tiene la luna y el sol. La decisión que tomes te va a llevar a la felicidad y abundancia absoluta que has estado esperando con esta carta. Tienes la luna y el sol. La luna y el sol. Bueno, las dos cartas te salieron ahí. Un día importante para ti esta semana. Tienes el día miércoles. Presta la atención al miércoles o alrededor del día miércoles van a estar pasando cosas importantes para ti. Los números de la suerte por si juegas al azar. Tenemos el 27 o el 72. Y también tenemos el 63 o el 36. Si estos números conectan contigo de una manera especial. Tú dices, ay, tengo 27 años. O el año 72 es un año para mí importante. Vuelve a escuchar esta lectura. Porque vas a descubrir cosas que la primera vez que le escuchaste no las viste, no las descubriste. Bien. El espíritu animal que te acompaña. Que va a ser una gran señal para tu vida esta semana. Cuando lo veas, puedes verlo en persona o en redes sociales o alguien te puede hablar de este animal. Tienes el pavo real. Mira. Tienes esta luz desde adentro. La luz, el sol, la luz en las manos. El sol de nuevo. Y te dice, brilla. Saca esa luz que está dentro de ti. Y permite que el mundo conozca tus talentos. Publica ese video. Publica esa canción. Canta, escribe, dibuja, pinta. Permite que tu don lo reciba el mundo. Oh, wow. Eso es lo que me están diciendo para ti. El número divino que tienes es el número 46. Puede ser el número 64 también. Puedes sumarlo y te da otro número. Pero lo más importante es, brilla. Brilla, brilla, brilla. Este es el momento para hacerlo. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios. Deja tus likes si te ha gustado esta lectura. Compártela con otras personas también para que puedan activar estas energías en su vida. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre, mucha luz y progreso.